La lucha por el reconocimiento a los derechos de la comunidad y está más fuerte que nunca, algunas personas aún guardan ciertos prejuicios en contra de aquellas personas que no creen en las relaciones exclusivamente hombre-mujer. Hace unos días reportamos en la neta noticias que Mauricio Clarke, un famoso conductor de Televisa, declaró que se había curado de su homosexualidad con la ayuda de Dios, llamando tanto a sus preferencias sexuales anteriores como a sus adicciones aberraciones. Mis oraciones con todo el amor a las personas que han expresado negatividad, repudio y hasta odio. Créanme que los abrazo sinceramente y le pido a papá Dios que algún día logren sanar sus corazones. Bendiciones. Mauricio Clarke, arroba clarqueto, Juli 24, 2018 A pesar de que algunas personas en la red celebraron el renacimiento de Clarke, la mayoría de los internautas reprobó las declaraciones del expresentador de hoy, pues además de considerar las falaces, enfureció ante la suposición de que la homosexualidad se cura como si fuera una enfermedad. Además de los comentarios negativos que sus declaraciones recibieron por parte de la comunidad digital, Clarke también enfrentó la ira de una de las personalidades más queridas e influyentes del mundo de la farándula, quien, a su vez, es considerado como un símbolo homosexual. Hoy terminé uno de los sueños que había tenido durante muchos años, hacer el doblaje de una película y fue con el personaje de Van Helsing en la tercera entrega de El conductor de Ventaneando Pedro Sola respondió a los comentarios de Clarke etiquetándolo en un sutil pero sarcástico tuit Qué pena pero no es gripe. No se quita. Pedro Sola, arroba Pedro Sola, Juli 24, 2018 En el mensaje, Sola escribió, qué pena, pero no es gripe. Durante los últimos días, Clarke ha estado colocando mensajes en los que hace caso omiso a las críticas que recibió luego de que se publicaran sus declaraciones, asegurando que él usó el término sanar refiriéndose a un concepto espiritual en lugar de la palabra curar que fue reproducida por todos los medios. Definición de las palabras sanar y curar barra barra existe un abismo de diferencia entre una y otra Yo me he expresado a lo que estoy viviendo, usando el término sanar, refiriéndome al aspecto espiritual. Bendiciones, pic.twitter.com barra capiac, Mauricio Clark, arroba Clarketo, Juli 24, 2018 Con información de consulta, el debate y el Twitter de Mauricio Clark Fotografía tomada de Instagram Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook ¡Suscríbete al canal!